Pero mientras le presento a nuestros primeros invitados que están aquí en el estudio de W Radio, Karina Esteves, es parte del equipo de Salomón Charturipsky al gobierno de la Ciudad de México, experta en política pública educativa. Karina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Enrique por tenernos y a Salomón por invitarnos a comentar estos temas. Bueno, pues parte del equipo, ¿no? Ese es el asunto, que conozcamos a fondo las propuestas en varias materias y no todo se concentra en la figura del aspirante o el aspirante, sino en el equipo que está formando el programa de trabajo, el programa de gobierno de cada uno de los aspirantes. A ver, centrémonos en la educación, se ha hablado mucho desde que empezaba yo a reportear por allá de los finales de los años 90, que teníamos además ya un conflicto que venía en la Universidad Nacional Autónoma de México en el final justamente de la década del siglo pasado y se hablaba mucho de la independencia o no que debería tener la Ciudad de México en temas educativos. Ya hay un órgano desconcentrado hoy, ya hay una Secretaría de Educación específica para el ramo, pero ¿qué nos falta? Es decir, siempre decimos que la educación es el futuro, yo diría que es el presente, pero hay que voltear al pasado para ver cómo está la educación en este país. ¿Qué dirías tú Karina al respecto? ¿En este arranque sobre la educación, el estatus actual y hacia dónde quieren llevar en la candidatura de Salomón Chetoripsky la educación en la ciudad? Pues mira, este tema de la descentralización de la educación pone a la Ciudad de México en un punto de partida lejano a un escenario ideal. El no hacerte cargo de los servicios educativos, el no, digamos, planes y programas pues siempre estarán a cargo de la federación, pero el no tener ese grado de incidencia en los servicios de educación básica, desde el preescolar hasta la secundaria, pone una camisa de fuerza en cuanto hasta dónde puedes incidir, necesitas permiso de ese órgano desconcentrado para entrar a una escuela, las intervenciones en materia educativa se hacen mucho más. O sea, se traduce en pura burocracia. Complejas, se hacen costosas, se hacen muy ineficientes y además para una ciudad con tres millones de estudiantes, desde el preescolar hasta las universidades, con un montón de planteles que es capital de las universidades, de los centros de investigación, de los institutos especializados, en fin, el tener ese punto de partida tan lejano del ideal que es tener autonomía educativa, pues presenta muchísimos retos. Alex está mucho más avisado en esos temas. No ha habido ningún avance en ese sentido en cuanto a la autonomía, las políticas educativas, la atención directa a los planteles, la creación de más escuelas que dependan del gobierno de la Ciudad de México, es decir, todo se queda casi en la CEP. Y además se queda en la Constitución, porque la Constitución de la Ciudad de México, desde el 2017, nombra a la Ciudad de México, la nueva Constitución, una ciudad educadora y del conocimiento. Y tiene un apartado sobre el derecho a la educación que en este arreglo institucional obliga a hacer una serie de cosas alrededor del sistema educativo para poder tener esta incidencia. Entonces, estos arreglos institucionales te llevan a tener otro tipo de intervenciones. Hoy, por ejemplo, hay en la Constitución dos derechos, dos conquistas que ya están ahí, las becas escolares y las de mejora a la infraestructura. Ya son programas sociales que se inscribieron ahí, pero que siguen como que con esta cosa contraintuitiva. La Constitución es amplísima en el derecho, pero el arreglo institucional acota. Karina, ¿cómo hacer sexy el tema educativo? Mira, hay oportunidades. El arreglo este institucional y la letra muerta un poco que está en la Constitución obliga a echarle creatividad al asunto. Y además, tenemos el tiempo un poco contado. La Agenda 2030 de la ONU tiene dos objetivos puntualísimos que tienen que ver con educación, el 4 y el 11. Esta ciudad tiene vocación educadora. Entonces, esta ciudad tiene todo para ser, ya lo fue en 2015, una ciudad del aprendizaje. Esto quiere decir que la educación no nada más está en el aula, está en todos los ámbitos de la vida y a lo largo de toda la vida. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana. Además, es una ciudad que se ha caracterizado por recibir mucha migración educativa. Es decir, que se convertía este modelo centralista, aunque federalista, pero centralista por usos y costumbres, vamos a decirlo así, gente del estado que me digas, del país que mandaban a sus hijos... A estudiar a México. A estudiar a México, a la capital, a México, porque eso les iba a garantizar, en teoría, un mejor futuro para ellos, sus familias, etcétera. Es correcto. Entonces, de ahí es que te digo que tiene esta vocación educadora, en el sentido estricto de la educación escolarizada. Pero la ciudad puede educar en todos lados. Te pongo un ejemplo bien puntual. Aprendimos en esta ciudad que antes de subir, permita bajar. ¿No? En el metro. En el metro, claro. Aprendes a reconstruir después de un sismo. Aprendes en todos los ámbitos. Solidaridad, ¿no? Y aprendes en todas las etapas de la vida. Entonces, parte de la propuesta de Salomón tiene que ver con esto. En que la educación empieza, pues prácticamente desde la panza. O sea, desde las mujeres que están gestando, que tienen buena nutrición, buena atención médica, que tienen los niños nacimientos y las niñas nacimientos en paz, nacimientos sin violencia, infancias, los primeros mil días de la niñez, que nada tienen que ver con la escuela, son cruciales para tener un head start, un inicio. O sea, un arranque. Un arranque. Casi una programación, digamos. Ajá, un kilómetro cero. De ingenierías, ¿no? Exactamente. Tiene que ver con, luego, la educación inicial, ¿no? El tener en los primeros años de vida también una educación orientada a lo que pues hoy demanda el mundo, ¿no? La ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, la inteligencia artificial, en fin. Y en eso se, o sea, digamos que para una parte de la educación formal, la propuesta más amplia que tiene Salomón, que la presentó en el primer debate, es el modelo Escuela Ciudad de México, que atiende a realidades muy actuales, a la dinámica laboral de madres y padres, a las necesidades de cuidados. Esto es tiempo extendido. Sí, las famosas escuelas de tiempo completo. Exactamente. En una mejor versión que se necesita, no hay por las actuales necesidades, ¿no? En una más integral, en donde se enseñan desde hábitos saludables, lavado de manos, lavado de dientes, la nutrición, comidas completas, calientes, saludables, variadas. A ver, es que la educación vista como un concepto más integral y global. Y global. Es decir, la educación, y pensamos inmediatamente en palomitas, tachecitos, dieces, seises, ochos. De un maestro, una maestra, frente a unos niños que están apuntando, mira un poquito como la imagen está ahí. Y finalmente tendría que ser una educación para la vida, una educación sentimental, una educación que te pueda hacer que en 20, 30 años disminuyamos los índices de obesidad, o de enfermedades degenerativas, crónicas, que pueden evitarse. Además, acercarnos a la cultura, al deporte, a las artes. Y aquí te voy a contar un ejemplo de dónde viene un poco el origen de esta propuesta del modelo Ciudad de México. Y es que en 2016, más o menos, hubo un convenio en la Ciudad de México, cuando todavía era Secretaría de Educación solita, no con Ciencia y Tecnología, y se les daban clases de danza contemporánea a los niños. En la mañana les enseñaban a tomar distancia, a hacer fila, cuando dice la maestra te paras, te paras, cuando dice te sientas, te sientas. Y llegaban a clase de danza contemporánea, que la maestra de danza lo que les decía es, tú vas a ser un ave. Libre. Un ave. Sé un ave, ve de aquí para allá, sube, baja, no hagas fila, no hagas lo mismo que tu compañero. O sea, tendría que ser consensuado para que haya una estructura, ¿no? Es decir, saber cuándo sí, cuándo no. O sea, una educación. Al ritmo de la música. Y luego está esta. Pero eso, además de que genera autoconfianza en los niños, abre un panorama de lo que son capaces. En fin, hay muchas más habilidades que no se aprenden necesariamente en el aula. Y esto redondea todo este concepto de un modelo autónomo de educación. La ciudad lo puede hacer, la ciudad tiene con qué, la ciudad tiene esta vocación de que apenas pones un pie afuera de la escuela, hay mucho más que aprender. Sí, porque si no se queda todo trunco, ¿no? Digamos que el camino hacia el infierno está plagado de muy buenas intenciones siempre, ¿no? Es el refrán que siempre se escuchan en estos casos. Y una realidad es que hoy la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación, Ciencia y Tecnología, SECTEI, tiene un presupuesto para nada comparable con los de otras entidades, ¿no? El tema de no tener los servicios educativos aquí, pues deja una secretaría de unos mil, mil doscientos millones de pesos, si no me equivoco, pero que no da para una realidad de tres millones de estudiantes, ¿no? O sea, por eso se explica que apenas el dos por ciento de ese presupuesto, más bien de esa población estudiantil, recibe alguna forma de incidencia del gobierno de la ciudad. Desde el gobierno de la ciudad. Desde el gobierno de la Ciudad de México. Karina Esteves, experta en política pública educativa, gracias por estar aquí en el Foro W. Muchas gracias a ti por aquí, por tenernos acá, a Alex por compartir mesa conmigo. Y vienen buenas propuestas adelante en el foro, ¿eh?